Desde ahora, los vecinos de Mañongo, cercanos a Cromi Market, tendrán prioridad en 40% de los productos regulados de ese mercado, entre las 4 de la tarde y 8 de la noche. A ellos se les va a garantizar en este plan piloto un 40%. Ellos mismos han suministrado esa data de los habitantes de ese sector. Va a continuar la venta de productos a los foráneos. La iniciativa surgió de los habitantes de Palma Real, Mañongo y Jardín Mañongo, quienes no podían acceder a los productos ante las incesantes colas de foráneos. El concejal Gerardo Ramírez dijo que 90% de las personas en colas proviene de sectores como Güigüe, Puerto Cabello, Morón, San Joaquín y del sur de Valencia. Esa situación le ha causado el entorpecimiento de la paz, de la tranquilidad y hasta de la seguridad, porque han aumentado los atracos, han aumentado los robos a residencias, los desvalejamientos de vehículos, o sea, necesidades y desechos orgánicos humanos en la vía. El Edil anunció que este plan se convertirá en una ordenanza que incluirá además la prohibición de las pernoctas en las inmediaciones de los supermercados. Ramírez apuntó que se sumarán otros sectores de Naguanagua. Gracias por ver el video.